ya estamos aquí en Chica al Día en el momento en el que los astros nos revelan sus secretos conectados en vivo y directo con nuestra coach espiritual a Marzahara, bienvenida Marzahara. Hola mi vida, bueno hoy que San Miguel Arcángel nos bendiga a todos mi vida y toda esta corte angelical, aquí con mi angelita Gabriela, celebrando el Día de San Miguel Arcángel, luna llena, luna que se pone caliente Gaby, mira que la tierra se va a mover, el calor, hay pendiente mi gente porque vienen unas tormentas fuertes eléctricas, Florida, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, las islas, Trinidad, todo hago ojo porque Urano está activo y esto va a traer tormentas mi vida. Mi querida Marzahara hay muchísimas cosas que la gente está preguntando ya por ahí te voy a hacer unas cuantas que nos tienen aquí, pero el tema que nos ocupa es, bueno hay varios temas relacionados con Venezuela, pero uno es obviamente el de las primarias si se posponen, si no se posponen, tú siempre has dicho que eso nunca se ha visto como muy claro ayer dijimos que bueno, que como que sí, pero entonces ahora están hablando de posponerlas o cancelarlas, ¿qué es lo que quiere la gente? Digo, una gente extraña por ahí. Porque es bien emblemática la cosa, porque justo hoy se está dando el cierre de un ciclo, una luna llena representa vamos a cerrar un ciclo, de hecho María de Corina tiene que estar cerrando un ciclo porque ella tiene signo Libra y la luna es en Aries, ese supuesto perfecto, entonces se cierra como un ciclo y esto que empezó finales de marzo 2023 empieza a cerrar y se empiezan a saber ya las cosas. Mira, sí se van a dar, sí se van a dar, a lo mejor no con la rapidez, pero a lo mejor lo que sucede es que esas primarias traen mucha angustia, mucha tristeza, mucha molestia y para que eso se consolide finalmente, mira trae la carta de la locura, de que hay que hacer muchas cosas, de que hay que hacer mucho trabajo, las personas involucradas en esto van a estar muy angustiadas para poder consolidar este periodo, pero es muy posible que todo esto termine dándose porque hoy terminan muchas cosas, se cierran ciclos, empiezan cosas nuevas, inclusive esta luna para Venezuela habla de cierre de ciclos a nivel político, de aquí es una luna como de desenlace, qué es lo que va a pasar, qué es lo que queremos, además que la gente está bien reactiva, está como exaltada en este momento y va a haber como presión para que las cosas se terminen de decidir, no solamente las elecciones, en todo sentido, entonces sí es importante que estemos atentos porque ya vamos a estar teniendo noticias, aquí van a decir si sí o si no, pero ya vamos a tener respuesta. Bueno, en el nombre de Dios todos estaremos al pendiente porque, ajá, bueno, a mí en particular no me importaría que se rodaran algunos días, si se dan y se dan como nosotros necesitamos, verificables, manuales, que la gente pueda echarle ojo a la cuestión, pero bueno, el cuento es, mi querida Marzahara, que voy a cambiar porque hablando de Venezuela y los venezolanos, pues hay un tema que nos preocupa muchísimo y es que se ha denunciado ampliamente una red que estaría captando venezolanas en Trinidad y Tobago para esclavizarlas y hacerles pagar como una deuda interminable, o sea, las meten en este rollo y, Dios mío santo, es terrible, la familia no sabe dónde están, no pueden comunicarse, lamentablemente esto que te hablo en particular de Trinidad y Tobago se está multiplicando en otros lugares también. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué dicen tus cartas? Ay, mi vida, la cosa se pone bien interesante de que todo lo que está sacando Plutón, porque este es Plutón que está sacando todo este tema, el tema de los abusos sexuales, la trata de blancas, la trata de personas en el mundo, mira, sí, mira la cárcel, mira el encierro, personas encerradas, mujeres como buscando salida, donde de repente, lamentablemente, buscaron un camino que o no les dijeron tal cual era, o las engañaron, o no estaban bien claras con lo que iban a vivir, ahí están, hay bastantes, hay, y no solamente en Trinidad y Tobago, aquí aparece como que hay en varias partes del mundo, así tal cual como me lo estás diciendo, y de verdad tenemos que poner cartas en el asunto, porque hay como un vacío legal, o como la gente que no estuviera interesada en esto, pero a partir de ahora, pues empieza como un periodo donde esto va a salir a la luz, muchas personas van a estar hablando, y de verdad que las mujeres tienen que poner mucha atención, porque a veces les están ofreciendo trabajo y cosas extrañas, así que no termina de ser algo real, y terminan como encarceladas, encerradas, y por esta gente va Plutón, por esta gente va Saturno, y Urano va a agarrarlos de sorpresa, o se los lleva para el cementerio, como les digo, van para la cárcel, van para el hospital, pero esto no se va a quedar impune, porque esta es la energía que trae el universo a nivel planetario. Bueno, estamos al pendiente de eso, mi querida Marzara, nos están, bueno, hay muchísimas preguntas, tengo que estar gusteada porque se nos acaba el tiempo, pero tenemos que hablar sobre una venezolana que fue apresada en República Dominicana por hacerse pasar por cirujana, ¿qué está pasando? O sea, este tipo de, bueno, la verdad, hay que ser bien, no sé, no sé, para hacerse pasar por algo que podría poner en riesgo la vida de otra persona. ¿Qué dicen tus cartas con respecto a esto? La gente que está mintiendo, que está haciéndose pasar por algo que no es, ¿saldrá con este Plutón? Mira, qué importante, mi vida, eso que me estás diciendo, porque ahora el 14 vamos a tener ese eclipse tan importante que se está dando en el signo de Libra. El sol en Aries ilumina todas las personas que falsifican títulos de médicos, de cirujanos, de que dicen trabajar, que son dermatólogos y están haciendo tratamientos de belleza faciales, cirujanos. Bueno, estas mentiras salen a la luz y las personas van presas, van duramente castigadas, porque esto lo van a clarificar los eclipses, porque los eclipses se están dando con un amparo total de Venus. Venus rige las cirugías plásticas junto a la energía de Libra, que es la belleza, las cirugías plásticas, Venus. Pero este Venus ya está directo, viene en un signo de fuego que es Leo y va a mostrar este tipo de cosas. Y todos los que anden ejerciendo cualquier tipo de profesión, sobre todo abogados o abogados corruptos, médicos corruptos, personas que se prestan para estas cosas, van a ir presas todas, porque no hay forma de que se salven con los eclipses. Los eclipses son los puntos energéticos más fuertes y le cambian el destino a cualquiera. Así que esperen más noticias. De esto no va a parar. Bueno, mira, me tengo que ir, pero esta última pregunta rapidito, porque uno no aguanta el chisme, uno no aguanta el chisme. ¿Maluma se casa, sí o no? Ay, mi vida, Maluma, Maluma, a ver si... Mira, Maluma no se... Mira, Maluma es duro para decir el sí, es duro. Está duro ese muchacho. Por ahí se piensa con él, y él lo piensa, y cómo que no, hay una intensidad, le gusta a la persona, pero bueno, depende mucho de la inteligencia de esta pareja, pero posiblemente logra casarse, y no solamente Maluma, se va a casar Luis Miguel, se va a casar un poco de gente, incluido el Bad Bunny, a lo mejor busca y pone el anillo, hay mucha gente que se quiere casar, y ahí mismo encargan bebés, ya no vamos a estar enterando de bebés que encargan, de gente que se quiere casar, Clara Chía empujando, me quiero casar, ¿qué es lo que pasa? Y Piquet, no, no, no. Mientras, mi amor, mientras tanto toda esta candela, Shakira de pronto presenta su nuevo amor que lo tiene escondido, pero te digo, aquí entrenó, esto no va a salir de aquí, es morenito, y está marcadito, ah bueno, ahí te voy a dejar eso. Bueno, aquí hay un dicho que dice que una vez que la gente prueba los morenitos, como que después no se devuelve. No sé, no sé, preguntémosle a Shakira, preguntémosle a Shakira, hoy es el Día Nacional de Shakira aquí en los Estados Unidos, mi querida gente, ¿cómo se comunica contigo, Marzara? Arroba a Marzara, y le voy a hablar de chocolate bitter, no, no le voy a hablar de chocolate bitter, le voy a hablar de lo que va a traer esta luna, importante, les dejo sus rituales y que San Miguel Acáge me los bendiga, y que si hay tormenta, me los arrope con sus alas, y nada, me los toque a mis venezolanos, a ustedes, mi gente de Florida. Feliz fin de semana, mi amor. Mira, estás muy buena, moza, te han dado muchas flores aquí en el chat. Dios te bendiga, que pases un lindo fin de semana, y usted, usted que me está viendo, usted no se vaya, porque al regreso le tenemos música de la buena para que pase muy bien este fin de semana. Esto es Chica al Día, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!